Tu pelotón cayó. Sobrevive para traerlos de vuelta. Tu compañero volvió a la batalla. ¡Buen trabajo! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! ¡Mil en el cielo! ¡Ayúdenme! ¡Ide por aquí! ¡Liquidación activa! ¡Se reducen los recursos de la estación de suministros! ¡Enemigo destruido! ¡Use el mapa para cazar al resto! No queda nadie más en pie, soldado. Sobrevive hasta el redespliegue de tu pelotón. Guardián aliado activado. ¡El resurgimiento terminará! ¡Que valga la pena! ¡Tu compañero se la despliega! ¡Bien hecho! ¡Qué disparo! ¡lijk! ¡Todo! ¡Valga la pena! ¡L Jim, toca! ¡P fieldo! ¡ sha! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay más oportunidades! ¡Lanzando una granada de humo!